Bueno, muy buenos días amigos y amigas, aquí estamos yendo a la ciudad de Guatemala, vamos a hacer un gran recorrido por esta grande y hermosa ciudad, mejor conocida como la ciudad de la primavera, de la eterna primavera, miren aquí está la Gisela, que bonita, Jessy Borjas, bueno todos, Gisela Lanza, Rodrigo, Rodríguez Lanza, Alex Espinal, lancia aceituno con el esposo, con hermanos, jajaja, pero bueno, bueno aquí vamos con la bella, 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 bella! ah, lia lia lia, lia, no quiero tener lios confo. leaves marihuana, v auctione alemán de salpón. No vino, no vino. Que poquito comimos ahorita. Miguelito no vino. Ahí están así de Miguelito, mirá solito. Miguel, Miguelito. Capeta. No, pero vaya a ser. Apagá la cámara un momento y contés, sacanos de la duda. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Por qué vos tenías el café de él y se perdieron juntos? ¿Cómo es eso de que denme 20 minutos y a los 20 minutos aparecen juntos y vos tenés tu café y te quito el rando? Y bañadito, y bañadito. ¿Cómo es eso? ¿Y acá la arreglando de todo esto? Sí. No, si le restrenó la espalda. Ey, no, 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 por favor. Eso no se dibuja aquí. Yo pedí que apagara la cámara, pero es una duda que todos hemos tenido durante un año, hermano. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ahora el peor ni te... ¿Quién comió nunca? Bueno. No, pero... Yo tengo limpia mi conciencia. Mira, la tuja la tenés sucia. Te quedó. Ya está cerca la conciencia con las mumbias. No pasó nada, no pasó nada. Iris estaba testigo. No estaba en un lado. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? No estaba aquí. No, no meta la mano. Iris es católica. Yo estaba aquí, vos. En el bus estaba. Ajá. Y yo estaba en el carro y... Me rompen las manos. Iris no, para la mente, me hizo nada, mi bobo. Bueno. Bueno, lastimosamente... ¿Cómo está Miguel? Esto se tuvo que divulgar hasta hoy, ¿verdad? He hecho consumado. Pero... Yo le quiero confesar que... Gracias a Dios no pasó nada. Yo me siento libre. Tengo libre mi conciencia, limpia mi conciencia. Ah, desde ese día te sentís libre. Ahora son de libre, ¿verdad? Desde ese día te sentís libre. Te sentís más... Bueno, aquí estamos haciendo un gran tráfico, ¿verdad? Pero recuerden que andamos de venta... Sí, que la espaleta hay un boni. Por si quieren... Si quieren endulzarse el día, el día de hoy, ¿verdad? Pero su permiso, chofer. Mi permiso para... Mirá que te cambiaron el chofer porque él te la había pasado. Para vender. No, no, vienes de gordo. Un día no me voy. Para vender chicas de paletas y tambones. Vaya, aprovecha, aprovecha chicas de paletas y tambones. No, 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 no. ¿O quién es la cerveza gallo? Para los cerveceros. Para los cerveceros. Bueno, también andamos de todo un poco, ¿verdad? Bueno, así que nos despedimos desde aquí, ¿verdad? Desde Chapinlandia, la ciudad de Guatemala. Un saludo para todos mis amigos. Muchas gracias, mi gente. El Estar Enamorado. Eventos HN. Cubriendo los mejores eventos a lo largo y ancho del país. Y ahora estamos internacionalizándonos aquí en Guatemala. Eso. Mira mi raza. Mira mi raza.